Todos los días en Barbería, mi gente, son días, digamos, con mucho ingenio. Digo, Eugenio. Un originario de Dish Latino. ¡Todo bien, amigo! ¡Todo bien! Eugenio Derbez regresa con llanto, gritos, intriga, familia, vecinos curiosos, con pelos y sin pelos, y hasta con pensamientos muy profundos. Pero entonces, ¿por qué no le dicen al americano Handball Soccer y dejan en paz al fútbol? Te esperamos este marzo en Barbería, mi gente. Pásale, que estará de pelos. No te lo pierdas.